Y bueno chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quiero comentar de que vamos a ir al link Así como lo escuchan chicos más que todo quiero que vean como va a ser pues esta dimensión nueva Que posiblemente agreguen en la próxima televisión por el momento no han confirmado nada Pero esperemos que la agreguen próximamente, todavía no se ha confirmado que salga en la 0.16 Pero si que hay muchas cosas de esta dimensión que están en la textura de Minecraft Porque ya saben que es posible que esta versión ya, o más que todo esta dimensión ya esté agregada en la próxima versión Así que bueno chicos espero que les guste este video, pues más que todo lo vamos a ir a visitar esta dimensión Espero que les guste, si ustedes veo de que apoyan mucho esto pues más que todo ya saben que vamos a tratar de Pues más que todo buscar o se puede decir que investigar un poquito a ver si es posible de que todo esto se haga posible Esperemos que los desarrolladores así o sea trabajen en esto, o sea estaría súper épico O sea tener más cositas que hacer en survival y al igual esto, o sea todos los ítems que tiene esta dimensión Que es el end, pues como el huevo lo podemos implementar en minijuegos en servidores como edguards Y todo eso la verdad estaría bastante genial Y pues nada chicos, esperamos que próximamente lo agreguen, ya saben si quieren que traiga más videos así Pues ya saben apoyar el video con su like chicos, la verdad se agradece muchísimo Y pues nada chicos yo me despido, cuídense mucho, adiós Bueno chicos como están, espero que sean bastante bien, entiendo hoy les vengo trayendo un increíble Chicos en esta ocasión vamos a ir al end, el minecraft de PC chicos y vamos a conocerlo, estamos aquí con mi hermana ¿Qué tal? Hola Y bueno chicos no la escuchan muy fuerte o más que todo si la escuchan despacio es básicamente porque creo que está mal de la garganta Así que también pues de allá no está acostumbrada a más que todo gritar Y pues nada chicos vamos a ir al end, algo que les quería comentar era que mucha gente me estaba preguntando Oye por qué no vas al end y nos enseñas las cosas que podemos encontrar allá Y es lo que voy a hacer chicos, así que pues nada nos vemos en unos segunditos Y bueno chicos como pueden ver estamos aquí en el end, el minecraft de PC chicos Y como pueden ver esto es lo que van a agregar en la próxima actualización Mucha gente me estaba pidiendo, oye por qué no traes este video de pues más que todo de esta dimensión nueva Y más que toda esta dimensión chicos, pues ahorita estamos en la 0.1 1.8.9 y más que todo lo que podemos encontrar aquí pues es un dragón el cual pues tenemos que asesinar Ya saben que este dragón pues se regenera mediante estas pequeñas, se puede decir que torres Las cuales tienen como un pequeño generador de vida, las cuales lanzan un rayo del dragón Y el dragón por ejemplo si nosotros le hacemos daño con un arco o con diferentes cosas Pues el dragón se les va a ir generando de nuevo, o sea está bastante genial Ahora lo que tenemos que hacer para matar al dragón y más que todo es como un pequeño tutorial que quería comentarles Es reventar todas las cositas o más que todo los generadores que tiene arriba las torres Y bueno chicos yo en este caso estoy en creativo, es mucho más fácil Porque básicamente si lo hago de supervencia obviamente tengo que traer una equipación muy alta Y pues nada no queremos hacer este video super grande Así que nada solamente es cuestión, por ejemplo le estoy disparando al dragón Le baja su vida pero estas cosas le están regenerando la vida Por lo cual la tenemos que destruir chicos mediante flechazos Y bueno vamos a destruirla rápidamente para enseñarles más que todo la muerte del dragón Y para que ustedes miren lo que posiblemente agreguen futuras versiones de Minecraft Aún no se ha confirmado nada chicos, mucha gente estaba diciendo Oye posiblemente le agreguen a 0.16 La verdad no lo han confirmado chicos así que esperemos que sí Y bueno ya saben que esto pues da fin al juego En este caso pues al matar al dragón nos da los créditos del juego, del Minecraft Y la verdad está bastante épico Estaría bastante bien que lo agregaran Yo la verdad estaría bastante contento de que lo agregaran Y pues nada chicos cuando el dragón se queda sin estos generadores de vida Pues lo que pasa es de que ya no se va a poder ir regenerando A ver acá queda esto Sí está perfecto, ¿dónde está? Sí ahí está, ok Y bueno chicos ya el dragón creo que ya no tiene ninguno En este caso pues el dragón ya solamente va a pelear contra mí Porque ya no tiene nada que hacer O se puede decir que ya no tiene nada que lo regenere Y como pueden ver ya la vida que le estoy bajando En sí es porque trae un poder 5 ahorita me lo acabo de hacer Para pelear con el dragón para matarlo fácil Yo les recomiendo chicos de que si esto ya que lo agreguen en Minecraft Yo les recomiendo que se hagan muy bien equipados Debido a que también los, todos los, los zombie pig Digo los zombie pig Lo de todos los endermans te atacan O sea está bastante complicado este tema de esta última dimensión Y pero chicos vamos a eliminarlo A ver vamos También el dragón les quería comentar de que Cuando estás en supervivencia baja Y te pega un golpe También tira como tipos rayos Los cuales dan como Tira como un tipo aliento Y pues nada vamos a quitar esto Nada vamos a matarlo A ver Vamos Vamos A ver vamos Vamos a eliminarlo Vamos Ahí está el dragón Muere el dragón Muere A ver Y va Ya está le pegué Como pueden ver ya el dragón ya tiene menos de la mitad de la vida Vamos Como les digo en este caso lo estoy matando en gratuito Para poderles enseñar todo La verdad o sea la pelea contra el dragón Se puede decir que en supervivencia es súper épica O sea está bastante padre Si baja bastante vida Ya está alejando porque ya tiene menos vida Y pues nada vamos a dispararle Yo digo que la principal cosa que se deben enfocar es destruir esto Y ya después matar al dragón ya que El dragón ya no se va a poder regenerar A ver vamos a matarlo Y prácticamente estas torres le regeneran mucha vida Y va a ser bastante complicado matarlo Cuando tiene eso A ver vamos a matarlo Y ya quedó muerto Y lo que pasa ya que matas al dragón Y es que va a ir a empezar a regenerar Va a empezar a lanzar experiencia A ver Va a explotar también Si va a explotar como pueden ver Se mira bastante épico Y tira experiencia Y como pueden ver aquí está lanzando toda la experiencia chicos Toda la experiencia del dragón Y creo que llegas a juntar más de 100 niveles de experiencia Solamente por matar al dragón Como pueden ver lanza un montón de experiencia Y como les digo Todos estos endermans que están por aquí Te van a atacar O sea te van a atacar a la hora de que tú estés aquí peleando con el dragón Por lo cual como les había comentado es un poco complicado Huevo del dragón Y pues nada Se quita mediante un pistón Se los voy a enseñar Vamos a quitar el huevo del dragón Y incluso está muy loco Porque si lo tocas Desaparece y aparece en otra parte A ver creo que lo rompí Creo que lo rompí porque está bien creativo Pero bueno A la hora de entrar aquí al portal chicos Pues nos van a salir los créditos de Minecraft Como les había comentado Y pues nada chicos Mucha gente estaba esperando Espera más que todo Este Esta implementación en Minecraft La verdad estaría bastante bien chicos Antes de todo les quería comentar De que gracias por el apoyo Ya saben si quieren que trae más videos Así más que todo fue un video Mostrándole la 0 Pues más que todo Lo que puede traer la próxima actualización No la 0.16 Porque no está al 100% confirmado Pero es algo que podemos tener próximamente Así que bueno chicos Muchas gracias por el apoyo Gracias por estar apoyando Estos videos por su like Y pues más que todo Apoyando ese tipo de contenido Y como les digo Esperemos que próximamente Tengamos el Minecraft Pocket Edition Y que podamos disfrutar Y más que todo Para llegar a esto Les comentaba de que es muy difícil Y más que todo Le tienes que echar muchas ganas Y sería como la finalidad De jugar survival Que sería Pues más que todo Completar más el Minecraft P En tanto ítems Como en jugabilidad Y pues nada chicos Esperemos que próximamente lo traiga Ustedes que piensan Creen que próximamente lo va a traer No creen que lo vaya a traer Coméntenmelo acá En la caja de comentarios Yo me explico que chicos Cuídense mucho Adiós